¡Bombas señores! ¿Quieres saber qué dijo Demi Lovato sobre Olivia Culpo, la ex Miss Universo? Además estaremos hablando acerca de las rupturas amorosas más polémicas del 2016. Todo eso y más lo encontrarás aquí en... ¡Que no pare la nota! ¡Que no pare la nota! Este martes, 15 horas, solo por Majestad Televisión.